¿Qué es la mujer de Costa? Una especie de problema, digamos, entonces, Alfonsín, no sé cómo es el tema, si es el candidato de Costa, no sé, por eso yo no puedo responder por él, y después está Biner que no conoce la Patagonia, menos debe conocer Santa Cruz. Ahora bien, ¿por qué uno debe detenerse en esto? Porque si no, no debería ser motivo de análisis, por lo menos de análisis para nosotros, los santacruceños. ¿Cuál es el modelo de país? ¿Cuál es la percepción que tiene Dualde de Santa Cruz? ¿El odio y la bronca que le tiene a Kirchner y a Cristina? Si él fuera presidente, ¿qué quedaría para los santacruceños? Alfonsín, no sé qué, no tengo ni idea, porque nadie habla el nombre de él acá, sobre el modelo nacional, nadie, no sé qué quiere para Santa Cruz. La doctora Carrió sí sé lo que quiere, o sea, directamente destruirnos a los santacruceños, a la luz de los hechos me refiero, ¿no? Menos mal que está en ese 3%, que creo que ahora va a bajar más todavía, porque la verdad que no se construye desde el odio, y la gente le ha dado una elección importante el 14 de agosto, y el 23 va a ser peor, va a ser peor. ¿Usted es como ilegítimo a la estrategia? No, 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 primero que no soy nadie para catalogarla de esa manera, lo que no digo es que analizando en profundidad, si cualquiera de estos señores llegara a ser presidente, el destino nuestro no sé en manos de quién quedaría, por eso Cristina les va a ganar la elección, Cristina va a superar el 70% de los votos, pero seguro, seguro, y no sé si no llega al 80%. Así que yo creo que esta es una elección que ya está, me parece que esto de decir que ya está forma parte también de esta sin razón de buscar votos a cualquier costa, y además, ustedes saben cómo terminamos con la alianza. Esto de las alianzas y de no determinar un perfil ideológico, político, de modelo, porque vuelvo a repetirle, no entiendo los modelos, o sea, que un candidato quiera, por llegar a algún lugar, sumar votos a cualquier costa, me parece muy malo. Y a nosotros así nos fue, helicóptero, presidente, yéndose, país quebrado, economía regional fundida, sin moneda al país. Entonces, digamos, solo eso me lleva a reflexionar que es una estrategia que ellos sabrán explicarla, yo la verdad. ¿Por eso la presentación de la impugnación del Frente para la Victoria del Acuerdo por esta dual de costa? No, la impugnación está dada en función que no conocemos cómo se hizo el acuerdo, porque parecía un acuerdo ultra secreto, de una cosa ahí media, entre gallo y medianoche, ¿no? Con esa, bueno, no me voy a referir a los muchachos, pero digamos que lo expliquen, y que no hay problema, si ellos garantizan electoralmente que el acuerdo, la justicia, la justicia, nos dice que el acuerdo está bien hecho, allá con ellos. La voluntad, ¿qué dijo? Que era una cosa. Claro, y ahora aparece en una boleta pegada a un señor de cabeza grande, llamado Dualde, calificado de narcotraficante, y tantas cosas más por otra socia de él, que es la doctora Carrió. Así que no sé. Gracias. 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 Gracias.